La actual legislatura del Congreso de Sonora culminará el próximo 1 de septiembre. Durante su mandato aprobó reformas y leyes que buscan tener un impacto en la sociedad, como el Parlamento Abierto para la Consulta de Temas, el Matrimonio Igualitario y la Prohibición de Juegos Pirotécnicos en Eventos Públicos. Entre los temas pendientes de esta legislatura se encuentran la despenalización del aborto, la regulación del consumo recreativo de la marihuana y la reducción de los sueldos de los titulares de organismos autónomos, entre otros. La diputada electa del Partido Encuentro Solidario, Paloma Terán Villalobos, aseguró que otro de los temas que se deben de discutir en la próxima legislatura es la prohibición a los ayuntamientos de dejar obras de infraestructura inconclusas. Leticia Burgos, del colectivo Observatoria Ciudadana MX en Sonora, señaló que la aprobación de la ley 3 de 3 que prohíbe a deudores alimentarios, agresores y acosadores sean postulados a un puesto de elección popular es un logro de los colectivos feministas. Sin embargo, destacó que la ley solo se aplica a los sentenciados y no a aquellos vinculados a proceso. Otros activistas, como Miguel Ángel Aro Moreno, manifestaron que los diputados no abordan temas necesarios para la sociedad, como la regulación de la marihuana para el uso recreativo, de manera que sea legal, al igual que en diferentes lugares de Estados Unidos. También Hugo Moreno, integrante de la Mesa de Movilidad de Hermosillo Como Vamos, señaló que la ley de movilidad aprobada por el Congreso local presenta varias inconsistencias, como la garantía del transporte público para estudiantes de todo Sonora, ya que se modificó para que solo se aplique en las unidades que cuenten con pago electrónico. Beatriz Cotaponce, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, dijo que ya se está trabajando en el proceso de entrega-recepción y que debido a los tiempos, algunos temas pendientes en comisiones deberán ser retomados por la próxima legislatura, como la discusión de la propuesta que busca que la educación media superior sea gratuita en Sonora. Se empezó a ir trabajando en la entrega-recepción, sobre todo de todos los archivos que están bajo custodia de esta presidencia, de esta legislatura, pues se fueron entregando y cumpliendo plazos. La actual legislatura terminará sus labores el próximo 31 de agosto y Morena, junto con los partidos aliados, contará con la mayoría. Aarón Araiza, Meganoticias. ¡Gracias!